Hola, mi nombre es Nildo Rafael Pineda Almenta. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. No olvides tomar las medidas de bioseguridad. En esta actividad les traigo los siguientes ejercicios, fintas con regates, ya que con estas actividades vamos a fortalecer los fundamentos técnicos del fútbol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!